I will be your dead man With nothing but this blood on my hands Stuck in your wonder man Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chakalzama y esto es Screws Up Tengo una duda existencial y mi duda es, ¿realmente aún sirve Goliath? O sea, usar los llantos Goliath y Goblins en un powerscore alto La única forma de saber eso es, creando un auto con un powerscore demasiado alto Usar los Goblins, usar Goliath, usar la cabina Icebox Porque Icebox dirán, la cabina Icebox te incrementa el daño un 15% a las armas que tienen ángulo limitado Por lo que Goblins van a recibir un boosteo de daño Y esa sería la manera adecuada de probar si aún funciona en un powerscore alto Incluso dando un poco más de ventajas, teniendo mejores radiadores, mejor daño Y ver que también destaca, la verdad no sé si funciona esto Vamos a blindarlo lo más que podamos porque tenemos que hacer como una tortuga blindada Ahora ya ven nuestros tanquecitos para farmeos y ya que tenemos powerscore alto a lo loco Vamos a poner tanquecitos Y aquí pueden ver el diseño del auto La verdad les va a gustar el diseño, a mi me divirtió este diseño O sea no fue completamente hecho por mi, de hecho lo estuve randomizando desde el auto Creo que era un cañonero antes pero luego lo transformé en Goblins para ver que tal funcionaba Realmente es inquietante pero siento que Goliath y Goblins no funcionan tanto en powerscore alto como deberían Tuve buenas partidas, tuve buenas partidas Pero siendo sincero siento que no destaca tanto como en el powerscore bajo donde normalmente se ve Aquí pueden ver como está el auto 2838 puntos de durabilidad O sea deberían, como se dice, batallar en tirarme rápidamente El daño obviamente es fuerte Tenemos un 15% incrementado más nuestro copiloto Ok, estamos comenzando el primer combate Y ahora, no sé si esto funciona Oh carajo es un avión Interesante el diseño Y dispara de lado como un avión realista Eso me gusta, me gusta el realismo Es demasiado extraño ver realismo en este juego Veo enemigos atrás, que carajo es llegar muy rápido Voy a tener que dar media vuelta y regresar Aquí está Madres, madres, madres Ahí va uno Se me calentaron No No puede ser, me tragué todo el daño Justo en las Goblins Ya están lanzando chispitas Y lo peor de todo es que perdí el camaleón Ok, vamos a limpiar esto Aunque me voy a dedicar a limpiar los malditos drones O van a destruir a mis aliados O sea, cada vez que ve a drones de intentar darles focus Es que esos drones A veces son buenos y a veces son malos Pero esos parecen buenos de estar haciendo su daño Ahí vienen los drones Vamos a destruir esas cositas Esas cositas son del diálogo Esas cositas lastiman a mis aliados Estamos ganando Oh, lo atrapó Carajo ¿Really nigga? ¿Qué? ¿Es el día de los drones? ¿Y torretas? ¿Me perdí de algo? A ver, ahí veo el enemigo ¡Uy, se le canse a dar! Y le trono el generador Buenísima Lo partí en dos Muerto ¿Aquí veo drones? No, no son drones No sé, en serio Este tipo no deja de dejar sus cosas aquí Como les dije Me voy a dedicar a limpiar el campo de esos tipos Nada mal Pero bueno, vamos a ir para el siguiente combate Me siento un poco lento Eso me inquieta demasiado en este power score alto ¿What the fuck? Ahí están todos los enemigos O sea, no me gusta ser lento Pero es necesario Uy, tenemos un scorpion O sea, siento que parte de mi Trabajo como tanque Es realmente tanquear O sea, meterme en el campo Yo comerme el daño Ayudar a mis aliados Con permiso Con permiso Voy pasando Carajo Me creen que han quitado una mano Aquí mi aliado me parece que necesita ayuda ¿Dónde está? Debe estar jodido ese ¿Cómo pegan esas cosas? Que me siga pegando a mí Preferible que me pegue a mí Que le peguen mis aliados Ah, ok Tiene explosivos Esto va a doler un poco Pero está bien Que me siga pegando Así mis aliados se pueden acercar Y embestirlos O emboscarlos Se podría decir A ver, aquí creo que un aliado venía Eh, aquí Dispárame a mí Sí Oh, mierda Le dio mi generador Esto va a doler Sigo vivo Ya casi lo tiran Ya casi tiran esa cosa Lo bueno que yo me estuve comiendo Es el daño Muerto Buenísima Están capturando Solo quedan tres Y nosotros somos tres No sé si ganemos Todo depende de las armas que lleven A ver, ese tipo Lo voy a intentar agarrar por la espalda Y empujarlo Muerto Y listo Tiene favorites Y me quitó varios Dispárame a mí Dispárame Bien Me quitó todas las armas No importa Ya le quitamos sus armas Muerto Estamos tanqueando O sea Sí Servimos para algo Vamos comenzando el siguiente combate Y como vieron en la pasada Sí servimos para algo Tanqueamos El daño también está decente Eso también es muy buen daño El problema Es la movilidad Siento que soy demasiado lento Creo que estoy acostumbrado A moverme rápido con los autos Carajo Vamos a intentar entrar Ay miércoles Me tenía que dar a mí Pero vamos por este Vamos a quitar las armas Antes de que se vaya Hacer algo malo Listo Creo que si dejo que el bot se vaya Va a empezar a capturar Y va a ser una pesadilla Aquí hay otro bot de esos Tiene avispones A ver Listo Uh, este es el que quería agarrar Buena Buenísima Y no Mala, mala, mala Mala, mala 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 Carajo Me quitó la mano Desgraciado Ay, no puede ser ¿Por qué me tocan los bots Psicópatas Siempre a mí? Esos bots No sé Si tienen algo contra mí Solo quedan cuatro de ellos Dos bots Y dos humanos Tenemos que ayudar ¿Y quién está capturando? Obviamente el bot Ah, eso es malo Bueno, de hecho Vamos tres, tres Bueno, somos tres personas Y dos bots Contra un humano Así que tengo que apoyar Y tanquear por lo menos Listo Mataron al último humano Quedan los dos bots Pero a veces Uno no se debe de confiar De los bots Los bots suelen ser muy peligrosos Solo falta Peter Vamos Maten a Peter Y ganamos Listo Victoria Así lo lograron matar Nada mal Pero bueno Vamos directo al siguiente Y último Combate Último combate Bueno Cosas que he notado Si es viable Hasta cierto punto Pero Porque estoy tanqueando La mayor parte del juego Se nota que estoy tanqueando Comiéndome el daño No siento que pueda carrer Una partida La verdad Este tipo ¿Por qué tiene un generador siempre? Por aquí Ahí se ve el generador Pero no logro darle Para la vida a la cabina Listo Primera sangre Y otra cosa Que he notado Es que siento Que me falta más daño Podría poner La favorita Pero eso haría Que pierda Demasiada defensa Y no podría mover Toda la armadura Que llevo encima de mí Lo que le hace Algo no tan viable Quería hacer tanque Y también quería Generar daño Vamos a ayudar Aquí a los aliados Carajo Esos cañones Como pegan Gracias Por quitarme Eso de encima Ahí viene Un dron Un dron Atrás de mí No Se desvió No está viendo El mini radar Como que Detectó Un aliado Más cercano Y me fue por él Según yo di la vuelta Para ver si los emboscaba Pero aparentemente Se movieron todos A ver Aquí viene este Uh Generador Siempre los veo el generador Esa suerte que tengo Vea tú ¿Qué traes? ¿Qué traes? Eso creí Victoria De eso La sentí muy rápido La partida Pero bueno chicos Hasta aquí dije este video Y ahora Puntos que he notado Soy lento Tengo daño Tanqueo bien Pero siento que no Es mi forma de jugar Tal vez a algunos Si les gusta jugar de esa manera Tanquear y golpear Al mismo tiempo Y es una buena manera De ganar O sea Tener un tanque En el team Ayuda mucho Pero bueno No olviden De darle like Comentar Suscribirse Y compartir este video Si les gustó Y decirme en los comentarios Si juegan tanque Y daño Al mismo tiempo Y como sintieron Este vehículo Pero bueno Bye Ayuda Tú Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.